La gente siempre va, yo no sé, yo siempre, yo sigo así Con nadie yo voy a cambiar, mi manera es pensar Que digan lo que quieran de mí, que me cuide a ti Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí, que me cuide a ti Que digan lo que quieran de mí Mi forma de ser Que digan lo que quieran de mí